Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar en Conan Exiles cómo hacer para para subirle muchos puntos de vida a cualquier esclavo. Yo generalmente utilizo algún berserker, le cambio los nombres como este que está ahí, este le puse berserker cona, lo que sea, pero por ejemplo vamos a ver este que está acá, que lo tenemos en nivel 14 y tiene 3.100 y pico de vida. Bueno, acá pueden ver la fuerza 30, 12, 41, 12. Si yo le pongo seguir, ¿qué pasa? Me subió un montón y el tema de la vida y las estadísticas. También todo 20 más. Este tiene 3 porque acá en una de las habilidades de las ventajas me dio 3 más de agilidad, pero si no le da 20 a todo. ¿Qué pasa? Yo le pongo de nuevo montar guardia, vuelve a bajar. Lo mismo con este. Tiene 2.800, si le toco ahí ya se va a 3.500. Le sube más o menos un 30% pero dependiendo. Con este esclavo me pasa eso, con este berserker. Este es un arquero, 1.700. A ver, me subió como 1.000 también, sí, puede ser más o menos un 30% pero cuando tenemos el tema de mascotas, animales, yo acá, bueno, no tengo ninguna mano, bueno, que se abro el caballo. Sube más incluso. Sube mucho más. A ver, vamos a ver con el caballo si pasa lo mismo. Está en 18.800. Si le pongo seguir, no, este no, no pasa nada. Bueno, pero con los esclavos luchadores, con los, cuando tenemos lobo o tenemos diferentes mascotas, van a subir bastante de nivel. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. Cuando vamos a atributos, bueno, yo estoy en nivel 60. Acá podemos ir probando diferentes builds, diferentes construcciones. Yo antes acá no tocaba nada, en algún momento, el tema de autoridad o le ponía en el último punto de autoridad, le ponía que se me aumente un nuevo esclavo. Entonces podía llevar dos. Pero poniendo esta opción de bien entrenado, como bien dice acá, tus seguidores activos tienen atributos aumentados, que es la vida, la vida, o sea, los high points, y el tema de la fuerza, agilidad, vitalidad y coraje. Que eso se nota. Se nota cuando van a enfrentar a, vamos nosotros, con un esclavo, le hacemos frente prácticamente a cualquiera. Obviamente a veces hay que ayudarlo cuando, cuando se amontona mucha gente, o cuando hay algún, algún enemigo muy, con mucho, mucha vida, o que tira veneno, o alguna, algo así por el estilo. Pero se la banca, se la banca bastante. En caso de que ustedes hayan hecho una construcción de estas, y no hayan puesto esta opción de autoridad, no pasa nada. Vamos a dejar el esclavo acá, y me voy a volver a donde tengo el banco del alquimista. Y acá que tengo el banco del alquimista, pueden usar cualquiera. Van a hacer una de estas pociones, la de memoria bestial, que dura dos minutos. Eso sí, la pueden, bueno, activar en conocimiento, y después lo que yo recomiendo hacer, si tienen varias, las guardan en heladeras, para que no se, no caduquen, porque si no duran dos minutos. Se la toman y vuelven a poder reiniciar el tema este de atributos. De paso, que también me puse yo el tema de vitalidad. Hasta acá, para tener más vida. El tema de fuerza, que también acá tenemos más vida, más daño. Bueno, como no tengo buena pericia, lo que hice fue hacer que la armadura me pese menos, acá, en el tema de fuerza. Van probando, es cuestión de probar, porque acá prácticamente combinaciones infinitas que pueden hacer. Hasta que encuentren la que más les guste. Ustedes, dependiendo si usan armas de fuerza, si usan armas de agilidad, si les gusta ir con un esclavo solo. Algunos dicen, no, yo quiero dos esclavos. Bueno, pero antes también iba siempre con dos. Últimamente estoy con uno, y me está gustando bastante. Así que bueno, espero que les sirva. Suscríbanse, y si más los dejo, gracias. Gracias.